Hola a todos, mi nombre es Ingrid Sánchez, soy docente del programa de licenciatura en educación física, recreación y deporte de la corporación universitaria Minuto de Dios, sede virtual distancia Bogotá, Colombia y la ponencia que quiero compartir con ustedes el día de hoy es titulada Aprendizaje colaborativo virtual, nuevas perspectivas de la didáctica de la educación física desde el panorama internacional. Este proyecto participa en la vigésimo séptima versión del Congreso Internacional de Aprendizaje y se desarrolló bajo un proyecto de aprendizaje colaborativo virtual internacional que articuló la Universidad Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, en los programas de licenciatura en educación física, recreación y deporte y licenciatura en ciencias del ejercicio, que se integraron mediante cursos afines en estudiantes de cuarto periodo académico y de séptimo semestre. Esta articulación se generó mediante la Columbus Hub Academy como red de aprendizaje colaborativo internacional. El proyecto estuvo enmarcado en la didáctica de la educación física contextualizada a las diferentes realidades que se ven generadas en el desarrollo de las clases a partir de cuatro vertientes. El vertiente motriz, la identificación de la política pública nacional, asimismo el trabajo de las problemáticas de la clase de educación física y finalmente el rol del docente para determinar si el modelo de formación virtual es un medio de intercambio académico en asignaturas de programas de licenciatura en educación física. El objetivo puntual de ese proyecto fue desarrollar una propuesta conjunta de una clase de educación física en una escuela local a partir del aprendizaje colaborativo y el uso de las TIC como valor agregado. Se resalta que se logró generar conexiones con otros profesionales. Se buscaba el reconocimiento de otros contextos socioculturales, así como la posibilidad de contrastar sistemas educativos para finalmente generar proyectos pedagógicos integrales manejados desde la web, innovadores y sobre todo útiles para futuros licenciados en deporte. La metodología bajo la cual se desarrolló el proyecto fue en primera instancia una alianza interinstitucional de las entidades mencionadas anteriormente. Segundo, planificación de los contenidos a partir de la articulación entre las universidades, los cursos y el apoyo del docente Miguel Ángel Pérez. Se creó un aula virtual desde las herramientas tecnológicas que maneja la universidad Minuto de Dios. Asimismo, se generó una serie de contenidos afines para trabajar con los estudiantes. En primera instancia se buscó desarrollar una actividad de aprendizaje e interculturalidad en la cual se propició que los estudiantes presentaran características de cada uno de sus países y universidades con el fin de conocer otras características de los países. De manera continua se generó un diagnóstico y un perfil sociodemográfico de nuestros estudiantes participantes en el proyecto, así como una contextualización mediante clases sincrónicas virtuales con los estudiantes de ambos países, en la cual se trabajó la política pública y los sistemas educativos de cada uno de los países, así como la contextualización al sistema escolar. De manera continua se conformaron equipos de trabajo compuestos por estudiantes de ambos países, los cuales tenían cuatro tareas fundamentales. Primero, seleccionar una escuela local, hacer un análisis contextual de esa escuela, generar un grupo, articularse con la institución educativa y permitir un espacio en donde pudiesen observar una clase de educación física, hacer una planeación para dar continuidad a esa clase, también generar una propuesta de clase, hacer una intervención y evaluar la intervención de la propuesta generada. Finalmente, como trabajo colaborativo, se hizo la experiencia de intercambio, se hizo la experiencia de trabajo con estudiantes de las diferentes entidades académicas seleccionadas y se generaron como resultado final del proceso una página web en donde se consolidó todo el proceso académico de los estudiantes, las planeaciones, los diferentes tutoriales generados de manera virtual y se evidenció el trabajo colaborativo. Asimismo, comparto con ustedes algunas características de los trabajos desarrollados por los estudiantes en cuanto a sus planeaciones, en cuanto a sus reflexiones y cómo ese trabajo con estudiantes de otros países les permitió, además de hacer un reconocimiento, también poder entender que hay diferentes realidades bajo las cuales los educadores físicos se ven inmersos. Les permitió también identificar diferencias y similitudes entre los sistemas educativos, así como compartir experiencias de observación. Como conclusiones a este proyecto colaborativo, se generaron herramientas digitales que fueron utilizadas posteriormente y se generó la propuesta de ampliar este proyecto y hacerlo macro vinculando a otras entidades de educación superior que trabajan en la educación física. Y es así como hago una invitación a esas universidades, a esas personas que nos están viendo y desean vincularse con el proyecto para que así de manera continua podamos hacer una mirada objetiva desde el panorama internacional de la didáctica de la educación física y generar conclusiones que puedan servir y sean orientadoras para estos futuros docentes. No me queda más que agradecer por el espacio y buen día para todos. ¡Gracias!